En el Centro Poblado El Milagro, Distrito de Huanchaco, los pobladores participaron en una campaña de salud preventiva gratuita realizada en la Plaza de Armas. Esta actividad organizada por la Municipalidad de Huanchaco, la Comisaría del Milagro, una ONG y el Centro Materno Infantil del Lugar, contó con el apoyo de profesionales voluntarios de Suiza, quienes atendieron a adultos y menores de edad. Y siempre estoy agradecida con la directora, en este caso Cindy, que es la del Centro de Salud Pública CESAPU, que trae a los chicos de Suiza, son médicos suizos, son voluntarios de la ONG Hanson Perú, que nos apoyan, incluso en el mes de enero vienen los odontólogos, que son los que nos apoyan en campañas odontológicas, donde se ha realizado en este año ya, tanto en El Milagro como en Víctor Raúl, se han realizado extracciones, se han realizado limpiezas, se han realizado curaciones. Los pobladores se beneficiaron a través de diferentes servicios, como medicina general, laboratorio, vacunas, examen de agudeza visual, nutrición, odontología, entre otras atenciones. Bueno, tenemos estimado atender por lo menos 100 pacientes para el área de laboratorio, donde se van a realizar lo que es exámenes de hemoglobina, de triglicéridos, glucosa y colesterol. Ahorita lo que se está detectando bastante son las infecciones de garganta, la mayoría viene por el tema del cambio de clima, que les tiene afectando lo que es el área de la salud, vienen con moquitos, los niños especialmente, que vienen a pasar por el tema del área de medicina general. La jornada, realizada de 8 a 1 de la tarde, permitió el diagnóstico de varias enfermedades, algunas de ellas respiratorias. Estas campañas continuarán realizándose en varios sectores vulnerables ante las carencias de servicios de salud.